Yo estaba pensando un día que si usted y yo no fuéramos a vivir juntos, que yo si trabajara mucho, hiciera más mil para lo que yo hago pues, porque ustedes merecen una buena vida, aunque usted esté acostumbrada a cosas de lujo pues, pero yo allá puedo darle elote, maíz, allá de arroz, fijo, ya no tuviéramos que comprar eso, ya yo cultivo todo eso, pero a su mamá yo a veces le tengo miedo porque no le gustan quizás las cosas del campo, todo eso siento que a ella quizás no le puede agradar, y yo por eso cuando me doy, yo siempre vengo con ese temor de que ella nos pueda ver o algo, pero no sé de qué opina al respecto, porque usted sabe que yo, yo a usted la quiero mucho y que yo todas las noches no cuento pensando en usted. Sí, yo sé que usted me quiere y por eso yo sé que usted hiciera hasta tres manzanas de milpa para estar conmigo. Sí, porque ahorita solo una hago, pero ya, ya viendo que, que a usted la tengo ahí en la casa, hago dos más. ¡Hija! ¡Ya viste! Mamá. Ahí está. ¿Qué, usted me dice algo? ¿Yo qué hago? No le voy a decir nada, hombrecito. Ya, yo sé que me ha conversado. ¿Y se puede saber qué hace ese hombrecito aquí, ah? Ah, pues sí. Buenos días. Buenos días. ¿Me, me, me, me puedes explicar qué hace ese hombrecito aquí? Ay, solo estábamos platicando. ¿Cuántas veces te he dicho que no te quiero ver con ese hombre, ah? Pero si no tiene nada de malo, si yo lo quiero. Nada de malo, si todo tiene de malo. ¿Qué futuro te espera con un hombrecito así, ah? ¿Qué? Decime, pues. Ser feliz porque yo lo quiero a él y él a mí. Y yo hago milpa y voy a hacer milpa para nosotros dos cuando vivamos juntos. También con su hecho frijol y arroz. Ajá. Puro, puro gusano, puro gusano la va a tener ahí comiendo monte. Él va a vender el maíz para comprarme cositas y para mantener, ¿no? Ajá. Hay gente que compra el maíz y cuando uno lo saca es que rapidito lo vende. Sí, gran futuro que le espera a ella. Y vos estando acostumbrada a tus lujitos, ¿ah? ¿Cómo vas a hacer? Pero es que a mí eso no me importa, a mí eso no me importa. A mí no me importa. Mejor te callas, ¿oíste? Y te vas para adentro. Y se me va usted de aquí. Apúrele. No lo quiero volver a ver aquí. Oiga. Pase para adentro. Vete, está haciendo oficio. Ahí está de... Julito. Hola, ¿qué tal? Bien, mire por aquí. ¿Y usted qué tal? Yo aquí vendiendo la ropa. Ah, por aquí a ver el ganado ahí abajo. Ay, de verdad. Y anda algo ocupado, ¿no? No, ahorita algo así como... Es más o menos como atrasadón, pero ahora me estaba esperando ahí para ver el ganado ahí abajo. Ay, de verdad. ¿Y no quiere pasar aquí adentro? Ah, quizás sería mucha molestia ahorita. Quizás aquí estoy bien porque hay algo bueno. Es que mire, yo aprovechando que pasa por aquí, no tenemos mucho la oportunidad, pero mire, ¿por qué no quiere platicar con mi hija? Ah, está bonita la dipota, sí, está chula. Ya la vio, está bien bonita. Sí, sí, sí. Sí, si quiere le pego un gritillo para que venga y platique. ¿Crees que vienes? Sí. Ah, ya vienes. Ya, ya vienes, ya vienes. ¡Hija! ¡Mija! ¿Qué? ¡Venga! ¿A qué? ¡Usted venga, le estoy diciendo! Ah, está chula la dipota. Ah, está chula la dipota. Miren, bien bonita está. Hola, mucho gusto. Hola, qué onda feo. ¡Ay, qué onda feo! Ay, qué onda feo. Venga, bravo. Este, este, yo lo voy a dejar para que platiquen aquí un ratito con mi hijita. Dios mío, está bueno, gracias. De cosas de la vida, hasta de un futuro juntos pueden hablar, ¿verdad? Gracias. Vaya, vaya. ¡Tópese, tópese! ¡Tópese! ¡Salud! ¡Nos vemos! ¿Cómo está usted? Ah, mire que, este, su mamá me dijo que le iba a llamar a que ustedes estarían guapas. Yo vendo todos los ganados y todo por ustedes, dice. ¡Ay, véndalo! ¿Y qué caso me le interesa, pues? A mí no. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué habla tan raro? No, ya, problema de mantienes tengo. ¿Qué te oye? Yo no sé para qué le mandé a llamar mi mami. Yo estaba ahí haciendo unas cosas y yo no quiero platicar con usted. ¿Más me interesa, mamá? A mí no me interesa usted y yo me voy para adentro con mi mami y me ando obligando a que hable con usted. Y yo a otros, al que quiero, yo no quiero viejos así como usted. Ah. Así que mejor váyase y no le vuelva a decir a mi mami que él quiera hablar conmigo, oiga. Ay, disculpe, te lo pierdan entonces. Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Y qué hablaron? ¿Ya se van a casar o algo? ¿Hablaron de algo así como de, pues sí? Sí. ¿De pues sí de qué? ¡De casarse! ¡Ay! Más que todo feo habla ese hombre y usted me deja ahí hablando con él. Yo no quería decirle nada más que a mí risa me da como habla. Pero si él bien se ve que está enamorado de vos y... ¿Por qué me salís con esto? Yo ni siquiera había visto de cerca ese hombre ni le había oído hablar nunca. Pues yo quiero que se casen y punto. Pues mire, si tanto le gusta, ¿por qué no se casen usted con él? Pero, bueno, ¿qué muchachito? Que se pase para adentro. ¿Cómo va a hablar hacia mí? ¡Y hija! ¡Y hija! Niña Norma, ¿por qué viene tan brava usted? ¡A mí me va a dar el volado aquel que le da uno aquí, viera cómo ando. Pero cálmese, ¿por qué? No, no ve, pues. No ve, no ve que... ¿El qué, pues? No ve que mi niña, pues, mi hija... ¿Qué le pasó a su hija? No ve que se fue, pues. ¿Para dónde? Y no con Luis se fue, pues. Se acompañó con Luis. ¿Y qué pasa con él? ¿Cómo va a creer que se va a acompañar con Luis? Ese hombrecito, ¿qué futuro le espera con él? Digan, ¿qué futuro le va a esperar? Mire, dice que de Milpa la va a mantener, dice. Como que fuera chacuate o dejo gusano que a puro monte la va a tener. Y ella está acostumbrada, no hacía lujos tan así, pero ella es una niña bien cuidadita, ¿me entiende? Y se me acompañó. Y mire, ahorita voy directito para donde ella, porque pudiéndole hacer caso, mire. ¿Se lo puede a Julio? ¿A Julio? Ajá, a Julio, mire. Es que él, mire, es un buen partido para ella. Yo como se lo he así, como echado, pues. Yo le doy una... Para que se acompañe con su hija. Ajá, una ayudadita. ¿Pero qué cree? ¿Y qué no se dio cuenta, pues? ¿De qué? ¿De Julito? ¿O de qué? ¿O de Luis? De Julio, de Julio. Mire, si ahí pasó en un carro, los policías se lo llevaron por mañoso. Que andaba traficando animales. ¡Ah, Julito! ¡Vacas robadas! ¡La policía se lo llevó! Sí, mire, denle gracias a Dios que su hija está acompañada con ese otro muchacho. Que mejor que sea humilde y no un hombre mañoso. Sí, o sea que me está diciendo que... ¡Ay, no! ¡Qué cabeza! ¿Se salvó su hija? Sí. Si no con ese hombre estuviera. Sí, la verdad que sí. ¿Y usted es enojada por eso? Sí, muchas gracias. Agradezca mejor que está con ese humilde. Sí, tiene razón. Permiso, voy a seguirme caminando. Que la mía. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Buenas gente Mire, yo no me voy a ir para la casa de vuelta Porque yo aquí estoy bien Y yo aquí voy a ser feliz Así que mejor váyase Porque no me va a poder llevar a la fuerza Porque aquí ya no puede mandarme No, no, yo no vengo a eso Yo solo venía a felicitarte Porque tomaste la decisión de juntarte con él Felicitarme Sí, y pues de paso pedirles una disculpa Por cómo me he comportado ahí con ustedes A eso viene entonces, no viene a llevársela No, no, yo no me la voy a llevar Ella lo quiere a usted Entonces yo no me voy a poner a eso Oigan Sí, y bueno, yo ya me voy entonces No, hombre, no quiere pasar a comer su platanito Estábamos haciendo unos plátanos Y así conoce la casa de una vez Ah, pase ¿Me van a invitar a pasar? Sí, sí, pase Sí, quédense Conozca bien la casa Ay, le voy a chocar No, pase, pase El proyecto es un gran viernes Y así nos vemos en el próximo video También nos vemos en el próximo video Y pues nos vemos en el próximo video Veamos el próximo video Gracias.